Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, tampoco es un programa que pretenda reemplazar una consulta médica. Nosotros queremos a través de este espacio hacer un proceso de prevención y educación en salud y que ustedes conozcan las diferentes áreas de los profesionales de la salud en ese contexto integral, en ese contexto interdisciplinario del manejo del paciente enfermo y de los estudios y ayudas terapéuticas complementarias para finalmente poder mejorar un cuadro clínico, un síntoma. Y hoy vamos a hablar de un tema que bien vale la pena ustedes conozcan y tienen que ver con la audiología, con los oídos, qué es lo que está pasando con toda esa patología audiológica. Hay unos profesionales de la salud que infortunadamente no son muy tenidos en cuenta por muchos médicos y se les pasan cosas muy grandes en el campo de la salud para poder hacer diagnósticos o poder trabajar en equipo y es la fonoaudiología. Y detrás de la fonoaudiología existen las especialidades, una de ellas es la audiología. Por eso hoy hemos invitado a la doctora Luz Marina Coy para que nos hable de este tema. Ella tiene una amplia experiencia en todo lo que es esta patología audiológica y en compañía de otorrinos y de neurólogos y de médicos. Ella hace un trabajo de apoyo tanto clínico como terapéutico. Doctora Luz Marina, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Conexión Vital. Hablemos un poco de este contexto, de esta especialidad médica tan importante. Muchas gracias. Pues es un campo muy grande para hablar. Si podemos empezar pues quizás por la parte de porque tenemos pérdidas auditivas. Entonces pues hay muchas causas. Si podemos pensar en una lesión como una neurosensorial que es el paciente que ya tiene un daño en el nervio y tiene problemas para oír. Sobre todo la principal causa y lo que más pregunta al paciente es, no entiendo. Yo oigo los ruidos pero no entiendo. Entonces ya es una lesión que se da ya en el nervio. No es causada por una infección sino ya es una lesión que está y pues hay muchas cosas que podemos ayudar a solucionarla. Iniciaríamos con unos exámenes que nos diagnostican qué clase de pérdida tiene el paciente o si no tiene pérdida y es otra causa. Como los exámenes auditivos. Usted habla del paciente y entonces muchos dirán mi hijo tiene un año, diez años, veinte. Es decir, es un proceso patológico que no respeta la edad. En cualquier momento una persona puede estar refiriendo a esta sintomatología. Pero si lo hacemos en ese recorrido desde la infancia, ¿cómo uno podría orientar que un niño, por ejemplo, está perdiendo la audición? ¿Hay algunos signos y síntomas de alarma para que finalmente el paciente llegue a la consulta de la fonoaudiología o de la medicina y sean remitidos donde ustedes los audiólogos? Bueno, lo ideal es que desde que nazca el niño le hagamos un examen. Eso ya lo hacen en muchos países que sin el niño salir de la clínica ya tiene la primera valoración. Pues aquí en Colombia pues realmente todavía estamos muy atrás en esto, pero nosotros como las audiólogas estamos promocionando y el médico también de que cuando nazca inmediatamente si hay sobre todo un riesgo atrás de que hubo un antecedente o algo, hagamos una valoración auditiva inicial desde el momento antes de salir de la clínica o al otro de haber salido. Y se llama pues ya unos exámenes más específicos que son electrofisiología, pero podemos hacer una prueba tamiz en un bebé para saber cómo viene. En este contexto, digamos, de la historia clínica uno tiene que empezar a mirar factores de riesgo porque hay personas que la parte laboral, antecedentes familiares, procesos infecciosos, patologías en el cuerpo, no sé, cuadros de odontología y alteraciones odontológicas, procesos infecciosos, todo eso va de la más, todo eso se une para ir desencadenando y desarrollando una, digamos, lesión o daños a nivel auditivo. Sí, por ejemplo, los niños o las personas que de pequeño tuvieron muchas infecciones, normalmente tarde, después de ser adulto, empiezan las molestias auditivas. Entonces, uno dentro de la consulta le pregunta, ¿tuviste infecciones pequeño? Y normalmente casi siempre dicen, sí, me dieron muchas infecciones. Ahí están las otitis. Entonces, por eso pues se debe de cuidar mucho el niño desde pequeño porque ahora la verdad se ven muchas, muchas otitis en los niños pequeños. La tecnología puede afectar el desarrollo auditivo. Vemos que cada vez las personas salen a la calle con audífonos, que las personas están más expuestas al ruido. ¿Por qué estos, digamos, factores de ruido pueden dañar o pueden alterar una audición normal? Bueno, desafortunadamente, pues la tecnología es buena para todos, ¿no? Pero se está ocasionando muchos daños porque ya vemos jóvenes con equipos en el oído que permanecen todo un día, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empiezan las lesiones. Y el adulto también porque pues ahora todos manejamos mucha parte de teléfonos. La gente le gusta en general mucho el ruido. En este momento la gente escucha muy duro la televisión, le gusta mucho escuchar la música muy duro. Entonces, hay gente que es resistente al sonido, como cuando una persona trabaja en una fábrica y lleva muchos años y nunca se ha lesionado, como está el paciente que llega fácil y se lesiona. Lo mismo pasa cuando estamos expuestos a esos equipos tan fuertes y todo puede lesionarse fácilmente. Entonces, esto puede ya ocasionar una lesión irreversible. Está con nosotros el doctor Fernando Calvo, que hace parte del grupo de profesionales de los parques de la salud. Y él ha sido una persona muy inquieta en todo este proceso de la historia clínica y del equipo interdisciplinario y demás. Muy amigo también de la doctora Luz Marina Coy, que también va a participar con nosotros en este programa. Buenos días. Doctora, yo quisiera saber si yo como padre, o sea, que sé que le recomendaría a una persona que acaba de tener su bebé, si no existen las pruebas de tamizaje todavía en Colombia, implementadas como tal, para llegar a examinar la audición. Porque generalmente uno como padre es muy difícil uno saber si verdaderamente un bebé está presentando problemas de audición. ¿Qué podría yo llegar a sospechar en caso de que el niño pudiera presentar algún problema de audición después de su nacimiento? Bueno, de pronto a veces las madres pues no pueden con facilidad ir a un examen, ¿cierto? Nosotros como mamá lo podemos hacer en la casa. Empezar por explorar si el niño escucha los sonidos que yo hago, o si le hago sonidos con mi voz, o si le hablo y veo que no responde. Y sobre todo también empieza el niño a crecer y empezamos a ver que hay retardo en el desarrollo del lenguaje, que el niño se está demorando. A veces pues nosotros decimos, no, es que el papá se demoró también para hablar, o es que hay antecedentes atrás de que no hablaban muy rápido en la familia. No, esto es casi que inmediato. Nosotros debemos de buscar, si sobre todo hay un antecedente, debemos de buscar una ayuda pronta para no esperar a que tengamos una pérdida ya, en un término de tiempo ya irreversible, o demasiado tarde. Porque si nosotros detectamos esto a temprana edad, son los niños que no van a ser sordos, que desafortunadamente la gente llama en la calle que el sordo mudo. Y resulta que el niño tiene una pérdida auditiva, pero no es mudo. El niño ¿por qué no habla? Porque el niño descubrieron tarde que no oía. Entonces, el niño no estuvo con un estímulo de oír las voces, de oír un ruido, que eso lo podemos hacer desde muy temprano, es de que lo detectemos inmediatamente poner un audífono. El audífono ¿qué hace? Va a hacer una amplificación, así sea una pérdida muy grande, pero va a empezar a estimular y se empieza el proceso de estimulación auditiva y luego pasaríamos ya a pensar en un implante coclear. Vamos a ir a un corte comerciales para que hablemos ya de todas estas ayudas diagnósticas y procesos terapéuticos en la patología auditiva. Ya regresamos. Muchos de ustedes se preguntarán ¿y cuándo uno acudir a una consulta de fonaudiología en la especialidad de audiología? Es con frecuencia escuchar pacientes que nos dicen que sienten ruidos en los oídos, como una cascada, como un zumbido, bueno, lo describen de muchas maneras. Hablemos un poco de esta sintomatología y del estudio a seguir en estos pacientes para poder localizar o diagnosticar este tipo de lesión. Bueno, eso es una consulta diaria. Los tinitos en este momento es un sonido que se da en el oído, que hay gente que dice, lo escucho como una cascada, como un motor, bueno, eso se llaman acúfenos o tinitos. Es una causa por decir que específica, es difícil, pero hay muchas razones. Dentro de esas en este momento es por el ruido, porque muchas personas dicen después de haber estado en una fiesta, llegué y los oídos me silbaban impresionante, o después de un impacto o por el estrés. Dentro de esas hay muchas más, ¿no?, causas. En estos momentos, pues la demanda en esa parte de tinitos es muy grande, mucha gente consulta y uno le cuenta de pronto a un paciente o el mismo paciente le pregunta a alguien, dice, no, pues yo los oigo hace mucho tiempo, yo tengo esos sonidos hace mucho rato. Pero hay personas que realmente la escuchan muy fuerte y no los deja dormir, ¿sí? De pronto antes se decía ponga un radiecito y con eso lo distrae. La verdad es que hoy en día hay sistemas que nosotros podemos hacer, por ejemplo, como un examen que se llama acufenometría. Detectamos en qué frecuencia, a qué intensidad está y de allí podemos pasar a hacer otras pruebas como una supresión del acúfeno que le va a ayudar al paciente a ir manejando este sonido. Luego podemos acompañarlo de una terapia. Esa terapia, pues va de la mano con esas pruebas para ver si con esto tenemos y bajamos esa intensidad o desaparece. Si no desaparece, ya tenemos otra alternativa que son equipos especiales en mascaradores para que el paciente pueda tener una tranquilidad y o desaparecer el sonido. Dentro de lo que la gente conoce, la persona dice, no, yo tengo problema en el tímpano. Los otros dicen, no, de pronto un problema neurológico mal detectado. Hablemos un poco de esas, como esa parte de la anatómica, del oído interno, del oído medio, de todo. ¿Dónde es que se desarrollan esas patologías que son tan frecuentes? Bueno, pues cuando hay algo en el tímpano hay gente que tiene lesiones como una perforación timpánica, que puede ser por una infección que se ocasionó. También puede ser por manipulación. Hay pacientes que se meten copitos al oído, se meten pinzas y ha llegado gente con unas perforaciones grandes en el oído y terminan en una cirugía y ocasionan una infección porque la gente muchas veces introduce cosas dentro del oído pero nunca pues va a pensar, la voy a desinfectar y terminan en una infección por una manipulación. O sea, el mismo paciente se buscó el problema. ¿Y el famoso lavado de oídos, usted qué opina? O sea, la gente que se utiliza lavados y que antes utilizaban la famosa pera para lavarse los oídos y qué podemos hacer nosotros en el manejo del cerumen y la gente que produce mucho cerumen. Bueno, cuando hay mucho cerumen, pues ustedes lo saben que eso es una glándula sebácea. Hay que manejarlo, pues uno le aconseja que echen unas gotas periódicamente para que ese cerumen no se compacte y se quede dentro del canal. Porque el mismo cerumen va siendo una barrera para la persona sentir el sonido que está entrando. Entonces, pues va a decir, yo oigo mal y por ejemplo, esa es una de las consultas al médico. Yo estoy como sordo, yo oigo mal y resulta que se hace una exploración del conducto y se ve que hay un tapón de cerumen. Lo ideal es retirarlo cuando ya está grande y está muy compactado. Hay que tener mucho cuidado, ir a unas manos, pues realmente que sean de mucho cuidado y especialistas en esta área porque también las personas dicen, no, es que yo me lo sé hacer en mi casa. Entonces, es gravísimo porque pues no saben, ellos no conocen la anatomía del oído y no saben hasta dónde realmente pueden entrar a decir, voy a manipular el canal y retirar un tapón de cerumen. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Hablamos ahora entonces de las lesiones también del tímpano, pero hay unas lesiones más profundas, más internas, que podrían estar relacionadas con los acúfenos o con la pérdida auditiva. Entonces, ustedes hablan, por ejemplo, de estudios neurosensoriales, de estudios de conducción. ¿En qué parte del oído es eso y qué estudios se hacen? Bueno, si empezamos por el oído a nivel externo, puede haber una lesión dentro del canal por una infección a nivel del canal o puede haber baja auditiva por lo que estábamos diciendo el tapón. Bueno, ya se retiró el tapón, pero de pronto en el oído medio hay una infección, que son las otitis, ¿sí? Que son ocasionadas por un determinado momento porque hubo una ruptura o por la infección en sí. O si no, ya a nivel del oído interno. Cuando ya es a nivel del oído interno, pues ya es una lesión en el nervio, que es una pérdida neurosensorial. Ya ahí es mirar si es audífono, si es implante, porque ya es una lesión ya más adentro, que no se puede decir que vamos a ir a aplicar un medicamento y que con esto tiene. En la parte conductiva, sí podemos hacer un tratamiento. O sea, cuando hay una infección como una otitis, sí se mejora con un medicamento, ¿cierto? ¿En la conductiva es el nervio que lleva la información hasta el cerebro donde se manifiesta el sonido? Es el oído medio. O sea, en el oído medio está el tímpano, ¿sí? Entonces, si hay una infección aquí, pues va a pasar mal la información al nivel del oído interno, porque está ocasionándose como una barrera, ¿cierto? Porque al haber líquido en el oído medio, no está dejando que se haga una transmisión al nivel del sonido para que pase al oído interno. Ok. Es muy importante que ustedes vean con todas las imágenes de apoyo la parte de la anatomía para que la gente se familiarice un poco cómo es que funciona el oído. Casualmente dentro de estas cosas curiosas de la medicina, los únicos huesos que no crecen en el cuerpo desde el momento del nacimiento son los huesos del oído, que son el martillo, el yunque, el estribo, donde se empiezan a desarrollar una serie de procesos patológicos, como les mencionaba la doctora Luz Marina, y es importante ante una manifestación clínica consultar. No es ir a comprar unas goticas, ¿cuáles gotas? ¿para qué? Si no hay un diagnóstico, si no hay un examen. Y inclusive en el caso de nosotros, no es poner el otoscopio y mirar ahí el oído. Ellos tienen una serie de ayudas diagnósticas para ir más allá. ¿Qué está pasando con toda esa parte anatómica y con toda esa parte neurológica que hace que esto que escuchamos a nuestro alrededor se convierta en un sonido? Ya regresamos después de este corte comerciales. Y entonces nos llegan los pacientes a nosotros, a la consulta, y los remitimos a ustedes que sabemos que son las que tienen la especialidad en audiología, ¿cierto? Y ustedes hacen una serie de exámenes. ¿Cuáles son esos exámenes de rutina para decir, el paciente necesita unos audífonos, o necesita una cirugía, o necesita algún procedimiento? Bueno, cuando el paciente les dice, oigo mal, si ustedes hacen una exploración del oído y ven que está bien, o mirar a ver si es la necesidad de un examen. Entonces empezaríamos con una audiometría. O sea, hay tres exámenes básicos que pueden ustedes remitir. Primero, la audiometría, que nos da un diagnóstico claro si hay una pérdida auditiva o no, y qué grado de pérdida, si es una pérdida grande, mediana o alta. ¿Qué es la audiometría? Es el examen que detecta a nivel de frecuencias e intensidades que audición tenemos. Eso se hace en una cámara, ¿no? Ah, sí, claro. Eso se hace en la cabina, una cámara especial, donde hay totalmente aislamiento. Solo el paciente va a escuchar los sonidos que yo como audióloga le voy a pasar. Entonces ahí es donde medimos qué capacidad auditiva tiene. Nos ayudamos también con la logoaudiometría. Esto es supremamente importante. No podemos pedir la logoaudiometría sin la audiometría, porque la audiometría nos da los parámetros a nivel cómo pasamos a la logo, porque es lo importante en la nivel del lenguaje. ¿Qué es loco? La logaudiometría es un examen que nos dice cómo estamos entendiendo, cómo estamos discriminando. ¿A confundir? Sí, porque muchas veces la persona dice, yo oigo, no, yo oigo muy bien, pero si ya hay tres personas, yo empiezo, ¿qué qué? Se me dificulta entender. Yo oigo que están hablando, el murmullo, pero hay palabras que no las cojo bien o cojo el terminal o cojo lo inicial. Entonces este examen va de la mano con la audiometría. Nos detecta cómo estamos oyendo y cómo estoy discriminando, cómo estoy entendiendo. Si yo ya tengo problemas de discriminación o para entender, ya hay que acudir, porque estoy teniendo ya dificultad en mi zona de conversación. Y el otro, pues muchos lo apoyan también con la impedanciometría. La impedanciometría nos dice cómo está la presión a nivel del oído que va dentro de la nariz y al oído. Porque hay muchas personas que dicen, a mí se me tapa mucho el oído. Entonces hay que evaluar esta parte. Dentro de la impedancia nos da también si hay una autitis, si hay una difunción tubárica, que es lo que estamos diciendo, que el paciente que dice, no, yo no me puedo subir al carro, al avión, porque siento que el oído se me tapa. Entonces puede ser que está haciendo una mala presión en el oído. Entonces nos da un diagnóstico también. Nos puede también dar otro diagnóstico si hay una autoesclerosis, si hay una disfunción tubárica, si hay un tumor, cómo están los reflejos. Todo esto debe ser un complemento con la audiometría. Eso está muy bien, doctora. Y ahorita nosotros quisiéramos que nos hablara sobre los audífonos. O sea, yo tengo muchos pacientes y he sido consciente de muchos pacientes en los cuales, sobre todo pacientes de edad, en el que les pregunta a la familia, bueno, ¿y ustedes por qué no le hacen poner al abuelo un audífono? Y ellos dicen, no, no, doctor, nosotros ya botamos mucha plata en un audífono y el abuelo no pudo, se lo hicimos. O sea, ¿cuál es el problema y cuál es la indicación precisa para el audífono? ¿Qué paciente es el paciente ideal para usar audífono? Y cómo es el caso de los implantes cocleares y en quiénes se pueden hacer implantes cocleares. Bueno, la parte de audífonos, para cuando ya llegamos a un audífono es porque hay una pérdida auditiva y no necesariamente tiene que ser la más alta. Si yo ya tengo una zona de conversación que les explicaba ahorita, ya baja, vemos la necesidad, porque no es esperar hasta que la persona esté realmente sorda, porque anteriormente se decía que el audífono se ponía a las personas cuando ya estaban muy sordas o al paciente de edad. Desafortunadamente hoy en día tenemos niños que por otitis o otitis a repetición empiezan a bajarse auditivamente a los 10, 12 años. Entonces hay que poner un audífono porque pues imagínense, en un niño la comunicación es supremamente importante porque está en un proceso escolar, entonces no puede quedarse sin la amplificación. Se tiene un mito atrás de que los audífonos que eran horribles, que pitaban, por eso mucha gente los rechaza. Hoy en día es totalmente diferente. La tecnología antigua era análoga, hoy en día la tecnología es digital. Entonces en estos pacientes que han usado toda una vida audífonos, oyen mucho ruido, porque oían con ellos mucho ruido. Hoy en día son muy digitales, entonces cuando nosotras como audiólogas lo cambiamos a un moderno de ahora, me dicen esto no me sirve, esto no lo uso porque no me sirve, no oigo. Es que estamos pasando de una tecnología ya más suave, entonces es un poco un cambio. Pero nosotros tenemos que hacer como una campaña de que los audífonos nos ayudan muchísimo, muchísimo en la parte de la comunicación, tenemos mucha gente que por su EPS o particular le dieron el audífono y no lo usa. Lo que decía el doctor, el abuelito o el joven, sobre todo las personas de edad que son tan reacias y dicen no, yo oigo bien y no lo usan. Y resulta que es que ese paciente no ha sido consciente de que realmente necesita el equipo y empieza a aislarse. Son los pacientes que dicen no, ya para qué voy a la reunión, yo no entiendo, no oigo sino el murmullo y resulta que tienen la posibilidad de un audífono y no lo usan. Es un proceso de adaptación, no voy a decir pues que uno van a ponerle un audífono y quedó perfecto, no. Es un proceso de adaptación y tenemos que ser muy constantes, muy juiciosos, todos los días apoyarnos de la familia que se van dando cuenta de que el paciente sí oye y es un muy buen beneficio para ellos. Es muy importante que la gente entienda que así como existe la automedicación en la medicina, en la audiología y en la fonaudiología y en la enfermedad auditiva, estamos cometiendo muchos errores, lo cual permite que la enfermedad avance. Entonces la persona de pronto empieza a hacer muchas cosas para mejorar entre esos gotas, lavados y muchas más. Pero definitivamente la finalidad de hoy de este programa es que entendamos la parte de la consulta médica y que los médicos tengamos muy presente que existen estos especialistas, que es que si ustedes nos consultan a nosotros por muchas cosas, digamos en el campo de la medicina general, pero en muchos casos tenemos que ser los orientadores para trabajar en equipo y poder entender que esa persona que está diciendo, escucho poco, tengo ese ruido, tengo ese zumbido, necesita un estudio para hacer un tratamiento adecuado. Y eso es importante que ustedes lo sepan y que consulten para evitar que estas patologías dejen secuelas. Para nosotros es motivo de mucha alegría compartir cada día con todos ustedes estos programas. Vamos a este corte de comerciales. Cuando hablamos del estudio de la anatomía, tenemos la ventaja de los órganos pares. Hay dos riñones, entonces yo puedo donar un riñón, tengo dos pulmones, existen los órganos pares. Y entonces, en el caso de los ojos, mucha gente va y se compra unas gafas y resulta que las gafas que compran por ahí en los andenes de San Andresito, pues son iguales los dos lentes o las dos lupas que están comprando. Y resulta que el defecto era en un solo ojo y terminan dañando el otro ojo. En el caso de los oídos, podríamos aplicar la misma teoría en que una persona empieza, como usted decía ahora, no diferencio bien el ruido, que están hablando ustedes cuatro personas, porque es que resulta que en este momento yo me senté acá y Fernando está con un grupo de amigos y el problema mío era en este oído. Pero cuando habla la doctora Luz Marina, yo la escucho muy bien. Las lesiones casi siempre son bilaterales o no. El estudio se hace individual, los autífonos son individuales. ¿Cómo es todo ese proceso para que la gente entienda la importancia del estudio que ustedes hacen en estas cabinas, que ustedes ven en estas imágenes de apoyo y demás? Dentro de lo que estábamos hablando de los autífonos, nosotros también cuando hacemos pruebas detectamos lo que dice el doctor. De pronto un paciente que oye mejor por un lado y el otro no. No, eso se puede ocasionar por unas lesiones, por una pérdida súbita, ¿sí? Entonces una pérdida súbita es que perdí el oído, me levanté y no escucho por un oído. O de un momento a otro como que se me apagó el oído, dice el paciente. ¿Qué pasó? Entonces hubo una lesión que el médico, el otro reino, dice es como si hubiera habido un infarto en el oído. Entonces perdí un oído. Entonces quedamos con un solo oído. Entonces el paciente de momento no se da cuenta la importancia real de los dos oídos, lo que dice el doctor con los ojos. Muchas veces el paciente va y compra el audífono en la calle, ¿sí? Desafortunadamente están robando muchos audífonos y ya los están vendiendo en el mercado. Entonces como lo de las gafas, van y se lo ponen a otra persona que nada que ver porque esto tiene que ser adaptado, depende de las lesiones y depende de lo que dio la respuesta a ese nervio. Entonces si ponemos un audífono súper amplificado o de esos que venden, digamos, hechizos o... Los televentas. Sí, los televentas. Entonces es un amplificador que oye, ah no, es que yo oigo durísimo, oigo todo. Pero si ese paciente se lo pone, siendo que no fue adaptado, puedo terminar con una lesión retrococlear. O sea, dañando el oído porque está siendo amplificado no para la necesidad que tiene en ese momento, sino demasiado. Bueno, en estos casos también tenemos lo que estamos hablando de una pérdida de un solo oído. Ahora hay unos sistemas que se llaman de amplificación auditiva cross. El paciente perdió un oído, entonces tiene el otro bueno. Se puede poner un audífono que ese oído bueno le pase información al otro. Entonces vamos a quedar binaurales, o sea, vamos a quedar oyendo nuevamente por ambos. Entonces es supremamente importante porque para el equilibrio, la ubicación de los sonidos, viene un carro, una llamada de atención. Si oyen por uno solo, pues va a haber dificultad. Entonces si tenemos esta fortuna de que estos equipos nos dan esa posibilidad de que ese oído bueno me le pase información al otro, pues va a ser una maravilla porque nos ayuda en la comunicación. Usted acaba de tocar un tema muy importante y es la parte del equilibrio. Y la gente dirá, pero si estamos hablando del oído, ¿qué tiene que ver el equilibrio con el oído? Porque dentro del oído está la cóclea y están los líquidos endolinfáticos y perilinfáticos, que es lo que regula el equilibrio del paciente. Entonces si el paciente tiene problemas de pérdida auditiva, puede tener problemas de equilibrio. Ese es un tema ya también. No, yo quería tocar este tema porque es que la gente siempre relaciona el oído con la audición, con el ruido. Pero es que en la parte anatómica del oído, lo que ella dice, la cóclea, que es como a un caracolcito, hay un líquido. ¿Y por qué cuando estamos los boxeadores allá en esa pelea y alguien le pega el puño y la persona perdió el equilibrio y se cae? Es eso. Y adicionalmente patologías ahí nos llevan a motivos de consulta muy frecuente, que quiero que el doctor Fernando Calvo también nos hable de eso, que es el vértigo. Y entonces uno dice, listo, ustedes nos consultan a los médicos por el vértigo. Y la gente dice, pero ¿por qué terminé en manos de un audiólogo? O de un fonoaudiólogo o del mismo otorrino. Sí, efectivamente se trata de un reflejo de tipo neurológico, no solamente a nivel coclear, sino vestibular y a nivel visual, ¿cierto? Y por eso hay pruebas que se hacen visuales cocleares y cuando nosotros examinamos un paciente con vértigo precisamente, lo ponemos a fijar la atención en un punto fijo, vemos como el ojo trata de compensar esa situación en el espacio y el ojo empieza a moverse en diferentes direcciones tratando de compensar lo que en nosotros genera el vértigo. Y es la misma lesión cuando se produce un trauma acústico muy severo por una explosión, un ruido súbito o un golpe, como dice el doctor, muy súbito sobre el oído, que genera este tipo de lesiones y puede llegar a generar el vértigo, que es una situación muy frecuente. Igual, de todas maneras, acuérdense que estamos hablando de una estructura de tipo anatómico, de tipo neurológico, en una zona del cuerpo que es demasiado crítica, que es el cuello, a nivel del cuello pasa una serie de estructuras de tipo nervioso, que no solamente están relacionadas con el oído, porque nosotros podemos tener un vértigo generada por una lesión cervical, por un estrés, por una carga bastante grande sobre los músculos del cuello, los cuales generan tracciones a nivel vertebral y eso genera alteraciones a nivel del nervio y puede generar la parte del vértigo. Miren cómo se empieza a desencadenar una serie de consultas, de ayudas o conceptos clínicos con un síntoma. Si la persona dice, estoy perdiendo la audición, me dan mareos y adicionalmente siento tinito, siento ruido, siento cascadas y todo esto. Entonces la gente dice, ah, me voy a ir para una tienda naturista a comprarme un Gingo Viloja. Eso puede ser inteligente, yo no sé, eso puede ser importante, puede servirle, pero ¿a quién? ¿a qué diagnóstico? Y cuando yo hago estos programas siempre les digo, miren, es que hay muchas especialidades en la salud y hemos estudiado muchos años para poder ir práctica a estos estudios. Pero muchas personas están automedicándose y lo único que están haciendo es desvirtuando, cambiando, tapando, ocultando un cuadro clínico. Que si uno con una muy buena historia clínica, con un equipo interdisciplinario, estudia al paciente, va a tomar a tiempo una enfermedad y va a evitar secuelas. Porque es que a eso también podemos ir, doctora Luz Marina. Entonces la persona dice, tengo todo lo anterior, pero yo no he consultado. El proceso continúa. Las secuelas cuando la persona no consulta oportunamente. En cuanto a pérdidas, pues son bastantes, porque si iniciamos con sentir que oímos mal y dejamos y dejamos pasar el tiempo y no aceptamos, porque la verdad es muy difícil para las personas aceptar que hay una pérdida auditiva. Entonces, pues se va a llevar a una dificultad a nivel comunicativo, a aislarse. Y cuando llegamos a acudir realmente ya hay una pérdida grande. Entonces, pues va a ser un poco más difícil para aceptar esto y ponerse ya un equipo. Yo les hago como una especie de concientización de que ponernos un equipo es como vestirnos, como ponernos nosotras las mujeres los aretes o unas gafas. Y se vuelve parte de nuestra vida que desde que nos levantamos buscamos las gafas, sin que nadie nos esté diciendo ponte las gafas. Lo mismo pasa a nivel auditivo, porque vamos a empezar a escuchar la familia. La gente dice, no, es que yo me lo pongo cuando salgo a la calle o para ver la televisión. No, el estímulo auditivo tiene que ser constante, 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 porque vamos a tener esas células ciliadas estimuladas para que no aumente más esa pérdida. Y por otro lado, pues vamos a estar en constante comunicación con nuestra familia y eso pues va a ser algo muy favorable para que no se empiecen a aislar, la propia familia les critique, oye muy duro la televisión. Entonces eso nos va a favorecer en todo. Vamos a ver los nietos o los hijos, el pajarito, tantas cosas que hay en nuestra vida que son deliciosas escucharlas y no las perdemos por no aceptar. Ahora hay mucha demanda en la parte de EPS con los audífonos. Se les da, pero yo veo que nuestra propia familia a veces lo dejamos ahí que se lo ponga, o sea, no, no, se ha acabado la pila y ni se dan cuenta. Entonces es muy importante que los apoyemos, que seamos parte de esa rehabilitación. Ok, vamos a ir a este corte comerciales porque vamos a pasar del audífono a los procedimientos que se necesitan de avanzada quirúrgicos para poder, como dice la doctora Luz Marina, poder vivir adecuadamente nuestro entorno. Ya regresamos. Yo pienso que ya, como decía el doctor, pasamos ya a un plano ya más profundo y al plano de las cirugías y sobre todo lo que se está haciendo ahorita el trabajo de los implantes cocleares a nivel de los niños y también a nivel de adultos porque eso es una cosa maravillosa. Inclusive no sé si la doctora, ellos tengan algo precisamente como una fundación dentro del cual se está haciendo este tipo de trabajo y la alegría de las madres de ver que su niño, no solamente ver que su niño puede escucharla y mirarle la cara de emoción a un niño al escuchar la voz de su madre porque si hay estímulo grande precisamente dentro de estos trabajos es con la voz y la voz es algo maravilloso pues y la voz es algo increíble. Entonces yo quisiera preguntarle a la doctora Luz Marina precisamente sobre lo de los implantes, sobre los nuevos trabajos que se están haciendo con los audífonos, sobre la parte estética de todo este trabajo de los audífonos porque antes veíamos que eran aparatos grandes los que la gente tenía que usar y eran muy visibles. ¿Cómo es en este momento la actualidad respecto a todo este tipo de elementos? Bueno, con respecto a los audífonos, tenemos en estos momentos unos audífonos espectaculares que realmente me ha pasado que el paciente llega a la casa y dice no le voy a contar a mis hijos que tengo audífono y pasan días que no se dan cuenta porque son unos equipos muy disimulados, ya no se ve en el equipo grande que había, que la persona se sentía mal, se sentía diferente, ahora son detrás del pabellón, son muy disimulados, si el paciente quiere de un color determinado se le puede poner, por ejemplo el señor que es de color, su pelo negro se le puede poner negrito, la señora se pinta su cabello café, café, entonces eso disimula enormemente. Ya los canales internos pues los hacemos nosotros muy pequeños que no se vea. El audífono ya que va dentro del oído, que el paciente llega y le dice a uno póngamelo bien pequeño, eso depende de varias cosas, depende de la pérdida auditiva, pues que ya hoy en día hay una gama muy alta y tienen un audífono muy potente, ya eso no importa, pero la parte estética depende del canal, porque hay que tomar una medida en el canal si cabe ese equipo o no y si no nos vamos a ponerlo detrás de la orejita que es menos vistoso. Bueno, en cuanto a los implantes, afortunadamente esa tecnología también está muy avanzada, por eso hacemos como campaña de que si nosotros observamos algo desde el nacimiento o tenemos unos antecedentes a nivel del embarazo, de la familia, es importantísimo buscar si mi hijo cuando nació oye bien o no y buscar las ayudas que ya les contamos. Pero si se detecta que él nació con una sordera, inmediatamente hacer todos estos procesos de estudios con el otólogo, el otorrino, tenemos un equipo, nosotros tenemos un equipo con el otólogo Julián Ramírez, que está aquí en Pereira, tenemos el equipo con una doctora a la parte de fonaudiología, que hace la rehabilitación y todo lo que son las pruebas ya a nivel de electrofisiología, la doctora Andrea, en el consultorio se hace todo este estudio para llegar a decir hay una pérdida neurosensorial y vamos a un implante. Después del año debemos de hacer el implante. Si se inicia todo este proceso, el niño va a llegar a una edad de, como he tenido la experiencia, de que operamos a los 18 meses y en estos momentos yo, por ejemplo, me siento a hablar, un ejemplo, con Simón, que tiene 8 años, es como hablar con ustedes y era un niño que nació sordo, sordo. Y se sienta a hablar con uno, normal. Entonces es una satisfacción muy grande de ver todo este proceso, pero todo esto va de la mano con la familia, que nosotros como padres detectemos pronto qué está pasando en el hijo, porque está demorándose para hablar, para responder ante un estímulo. Y la parte de implantes en estos momentos está muy avanzada, son equipos muy buenos. El implante ya es la cirugía donde se pone prácticamente un reemplazo del oído en esta parte del hueso mastoide. Bueno, se entra la cóclea y se ponen los electrodos dentro de la cóclea. ¿Qué va a hacer esos electrodos? Estimular el nervio auditivo, que es donde entonces ya pasamos a escuchar. Es un sonido electrónico. Cuando se enciende este equipo, cuando ya después de la cirugía, al mes, mes y medio, ya se enciende el equipo. Nosotros las audiólogas lo colocamos ya la parte externa, porque lo que ha colocado el doctor dentro de la cirugía es lo interno que va dentro de la cóclea. Luego ya pasamos la parte externa, que es la conexión del equipo que se hizo en cirugía con el externo, ya para que el paciente escuche ese encendido. Él es el encendido de ese equipo. Eso es maravilloso, lo que decía el doctor, escuchar a ese paciente que oyó y se sorprende. Por ejemplo, en un bebé, uno llamarlo Sofía y que ella abra sus ojos y busque. Muchas veces se ponen a llorar, pero es normal. No oían y venir a oír y entramos en ese proceso. Ya las mamás me cuentan, doctora, ella se levanta y coge el aparato. No, una bebé de dos años para que se lo ponga. Prácticamente el equipo, el audífono, lo que está reemplazando es el oído medio. No, ya vamos es al oído interno. Ahí está deshaciendo una estimulación por medio de los electrodos al oído interno. En estos casos, el nervio tiene que estar bueno. Es decir, ustedes hacen un estudio ya de conducción, de la información, de todo lo que ustedes están oyendo alrededor y esa parte tiene que estar buena para que la persona pueda tener resultados positivos de estímulo con el implante o con el audífono. Pero para uno poder hacer eso, pues obviamente tiene que hacer todas esas pruebas de exámenes que usted mencionaba anteriormente. Y dentro de eso está el TAC para mirar en... Tomografía. y el TAC de oído para saber cómo está la parte de la cóclea donde se va a poner el implante. Porque si hay una cóclea oxificada, pues no va a ser buen resultado. Entonces tiene que estar la cóclea bien y cómo está el nervio para que pase el estímulo. Doctora, y ahorita cuénteme, ustedes cómo les ha ido, o sea, ese programa está dentro del pozo, o sea, las madres, por ejemplo, yo como padre que tenga un niño en esas condiciones. Yo puedo recurrir a mi sistema de salud y a ustedes cómo les ha ido respecto al manejo de eso con las EPS. Sí, todo esto se maneja con el POS. Todo se maneja con el POS porque estos son unos costos altos, sobre todo en implante es un costo muy alto. ¿Cuánto es el costo? De 48, 50 millones de pesos. Entonces, por eso hay que elegir muy bien el paciente. Desafortunadamente se ponen tutelas y dice, es que yo quiero que le pongan implante porque mi hijo o el paciente está sordo. Hay que analizar muy bien eso porque si un paciente de 50 años vamos a poner una tutela para que le pongan un implante, desafortunadamente no es candidato. Ese paciente no ha sido estimulado porque por eso decimos hay que detectarlos temprano, estimular y llegar al implante mientras se llega al implante porque si por el POR nos demoramos entonces lo inicial es poner un audífono que es de muy bajo costo y luego pasamos al implante pero como esto se demora un poco ¿cierto? por la tramitología entonces ya pero tenemos estimulado mientras llegamos al implante. Entonces un paciente adulto para implante no es candidato. No va a tener una rehabilitación que nos va a servir entonces tiene que ser muy importante una buena elección. Pues creemos que con esto estamos dando una información muy básica pero esto genera muchas inquietudes quiero que tengan muy presentes estos teléfonos para que la doctora Luz Marina Coy les pueda dar respuesta a tantas inquietudes como esta tan importante porque muchos dirán ya tengo 70 años y se le va a hacer un implante a mi papá y es importante que sepan eso. El tema de los audífonos como dice la doctora Luz Marina avanza cada día bien vale la pena que conozcan estos temas un teléfono en Pereira que es un PBX es el 317-0530 317-0530 y también pueden tener un celular donde pueden tener toda la información que es el 315-410-0516 315-410-0516 doctora Luz Marina muchísimas gracias por estar con nosotros en conexión vital pues con mucho gusto de pronto también una cosita es que nos cuidemos el oído en cuanto a la protección auditiva mucha gente va a las piscinas y usa mucho la piscina entonces le dan otitis o la exposición al ruido a la música hay gente que oye demasiado fuerte entonces tenemos también la alternativa de protegerlos de la protección de los protectores que tengo unos casualmente que usted me hizo ya hace unos años y todavía los sigo utilizando doctor Fernando Calvo muchas gracias a todos ustedes gracias por estar con nosotros los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital de Conexión Gracias por ver el video.